...trabajadores, expoliada, expropiada por estos grandes capitales y efectivamente como aperturaban nuestros compañeros que coordinan la mesa el asunto de la fibra óptica no lo van a dejar ir, no lo van a dejar ir, se los tenemos que arrancar es la riqueza, o sea van a surgir los slings del triple play del PNC se lo están disputando a nivel mundial, vemos como es link, quieren televisión y Azcárraga y Salinas Priego quieren internet, quieren telefonía y trae una guerra en nuestra zona, en la zona que atendía luz y fuerza y son estos más todos los que están disputando el triple play, la fibra óptica y por supuesto que a los trabajadores no les quieren dejar nada, nada y son de los elementos que debemos tener todos la conciencia de que estamos contra el poder que tienen millones y millones de pesos para ponerlos a su disposición a las televisoras, a los esquiroles, a diputados, a secretarías de estado el dinero que ellos tienen controla todo el estado ya no hay un estado dentro, nunca lo hubo pero no hay un estado dentro, un estado que venga con los intereses de la nación este estado está al servicio del gran capital de estos cabrones y lo peor que es, ya entrando al tema, es que esto se va a agudizar yo solamente quiero agudizar algunas cosas miren ustedes, Estados Unidos produce el 20% de lo que se produce en el mundo tan solo en Estados Unidos la producción que se hace en todo el planeta el 20% se hace en Estados Unidos Estados Unidos más Japón la Gran Bretaña Francia Alemania Italia y Canadá estos son el G7 el grupo 7 estos 7 producen más del 50% de la producción a nivel mundial y este G7 está entrando en una crisis profunda o sea en otros tiempos cuando fallaba Alemania jalaba el resto de la economía a Japón cuando fallaba Japón le entraba Estados Unidos o sea, lo primero que quiero destacar es que está siendo una crisis global prácticamente simultánea la zona del euro derrumbándose y Estados Unidos con una debilidad gravísima de tal manera que quien va a ser la locomotora que pueda jalar al resto de la producción mundial pues tal vez China u otros países asiáticos pero respecto al consenso de Washington a la política neoliberal impuesta por más de tres décadas esto prácticamente desde mi punto de vista está agotado está agotado Estados Unidos consume un poco más del 35% de lo que se produce a nivel mundial es el mercado más grande más grande que existe en el mundo entonces sintetizando este primer punto que me llevaría un ratotote poderlo desarrollar y gráficas y estadísticas que además no traigo a la mano pero simplemente lo sostengo si se quiere a nivel de hipótesis la economía entra en una fase de crisis global dentro de ella es Estados Unidos el que está llamado al declive la hegemonía de Estados Unidos está por derrumbarse se está deteriorando día a día ese es un hecho dos México tiene una enorme dependencia con Estados Unidos con esta economía que se está derrumbando que está dejando de producir y consumir México aquí hice algunos datos le exporta ya cerca del 90% México le exporta al mundo al mundo tenemos economías de escala que exportan a donde más le exportamos es a Estados Unidos le exportamos el 90% de toda la exportación es decir si exportamos 20 pares si exportamos 100 pares de tenis 90 pares va a Estados Unidos si exportamos petróleo el 90% de este va a Estados Unidos todo lo que exportamos el 90% va a Estados Unidos la economía que se está derrumbando en términos de producción recibimos prácticamente a nivel mundial estaremos como en el cuarto lugar de remesas recepcionadas por trabajadores migrantes tenemos allá cerca de 20 millones de compatriotas con papeles o sin papeles muchos de ellos enclavados en el sector servicios en particular en restaurantes en turismo en la construcción y este conjunto de remesas en donde llegan a Zacatecas a Michoacán prácticamente a todo el país estas remesas se están derrumbando porque allá en particular la industria de la construcción se está también deteriorando todos nuestros hermanos allá no tienen empleos les cuesta más trabajo conseguirlo o bien reciben menos salario y lo que envían para acá también se está derrumbando entonces las remesas que son recursos nuestros que hemos exportado también fuerza de trabajo y esta fuerza de trabajo que está allá nos manda dinero y cada vez menos de tal manera que este elemento de las remesas después del petróleo es la segunda fuente de divisas tercer elemento el turismo que más recibimos es de Estados Unidos y vienen los gringos y los spring breakers y todos los gringos que vienen aquí a reventarse que hacen sus bodas en Cancún que se van a Capul para su segunda luna de mil etcétera etcétera vienen a dejar el bar pues el turismo que llega de Estados Unidos también se está deteriorando entonces las cuatro fuentes principales de obtención de dólares para que nuestra economía funcione que son la exportación el petróleo las remesas y el turismo estas cuatro fuentes que nos permiten tener recursos estas cuatro fuentes se están derrumbando derrumbando ¿por qué? porque Estados Unidos está cayendo su producción porque Estados Unidos está declinando su economía y ya no podemos decir al G7 que alentra el quinto o que apoya la economía de Estados Unidos porque están en las mismas condiciones de tal manera que con estos cuatro elementos la producción de nuestro país el PIB de México no va a crecer se va a derrumbar si tu principal comprador deja de hacerlo ya no produces si tu principal consumidor de petróleo ya no necesita el petróleo ya no lo exportas si el dólar que llega de tu migrante no tienes trabajo allá ya no te cae la remesa dejas de consumir si el turismo que esperabas en Cancún Acapulco Oaxaca Puerto Vallarta lo que sea también todo esto se te está derrumbando que va a pasar con la economía va a haber más empleos va a haber más escuela va a haber más educación se va a robustecer el sector público nada de eso lo que estoy diciendo entonces en este segundo punto es que nuestra economía va a resentir un golpe prácticamente brutal una vez que en Estados Unidos se declare la recesión esto más o menos calculamos que será después de dos años cuando Estados Unidos llega otra vez a su techo de deuda y ya no encuentra posibilidades de seguirse en deuda ya no tercer punto compañeros quien debiera responder a estos declives es el Estado quien debe generar los empleos que se están perdiendo las manufacturas que ya no te van a comprar y que se deben comprar internamente quien debe robustecer el mercado interno es el Estado y el Estado desde hace tres décadas abandonó sus tareas fundamentales estas tareas son recaudar todos los impuestos y proyectarlos a la inversión el Estado recauda todos aquí pagamos impuestos todos todos por la casa por el auto por trabajar por consumir por tener una cuenta bancaria por todo pagamos impuestos es el esfuerzo que diario hacen millones de mexicanos millones cuando trabajan consumen compran tienen auto tienen casa tienen negocio millones de mexicanos pagamos impuestos y el Estado tiene una bolsota impresionante de recursos de todos nuestros impuestos es el esfuerzo de todos de todos y eso que es la riqueza social debe transformarse en escuelas hospitales carreteras empleos yo no tengo riqueza privada yo no puedo ir a una escuela privada no puedo mandar a mis hijos a una escuela privada no tengo una playa privada mi riqueza es pública pública y es mi universidad porque es pública y se sostiene con los recursos de todos y mis playas son públicas porque se sostiene con los recursos de todos y las carreteras son públicas porque se hicieron con los recursos de todos y todo esto que ha sido público desde hace más de tres décadas el gobierno comenzó a privatizar y privatizó todo lo que era tuyo tuyo las minas hoy en manos de los la REA Grupo México con todas estas desgracias acabaron con los ferrocarriles privatizaron los puertos aeropuertos carreteras ahora la electricidad avanzando de manera aparentemente inexorable pero enfrentando nosotros con nuestra lucha todavía la defensa de lo poco que tenemos como riqueza pública porque no somos en términos privados ricos no lo somos nuestra riqueza es pública y eso es lo que estamos defendiendo entonces el Estado abandona estas tareas Estados Unidos se derrumban nos va a pegar el Estado no va a poder no va a poder resolver los problemas sociales que se avecinan tercer punto los narcos son los que están llenando ese vacío los narcos ¿quién da empleo? ¿quién pone la carretera que comunican los sembradíos del pueblo a la carretera federal para hacer el pasaje y llevar los productos? ¿quién hace las carreteras en los pueblos? ¿quién cobra los impuestos? ¿quién da incluso seguridad? yo leí crónicas en la jornada y apenas medio releído el texto de los señores del narco un texto gordo choncho importantísimo además donde te ponen ejemplos clarísimos desde elementos los más en la reducción al absurdo los básicos el marido le pega a la mujer ¿qué hace la mujer? pues se queja ante la procuraduría de defensa de la mujer y levanta su queja y ahí la van a archivar con lo que encuentran a Maril y lo citan y el juez de paz y cuál avión y el marido se pede y le mete otra chinga y sigue así no hay solución va la mujer ejemplo 2 va la mujer y le dice a los padrinos narcos de la zona el marido me pega esto está documentado en la jornada hace un par de meses va la mujer y le dice al jefe de los narcos el marido me pega ahí manda el narco a uno de los sicarios y el sicario se entrevista con el marido le pones otra vez la mano encima y tu cabeza va a aparecer colgando del árbol más alto del pueblo asunto arreglado asunto arreglado fíjense ustedes un chancarro que pasa el recaudador de impuestos y lo extorsiona y le quita y etc no lo deja vender yo lo he visto aquí incluso aquí